hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociada con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarlos a todos y a todas a ganar día otra vez de internet la nueva página para que han seguido referidos y ganar día otra vez de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando por qué es la mejor página cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta muchísimas cosas más os aconsejo que lo veáis que es muy interesante y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar y ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más son muy cortos aconsejó que lo veáis también y aquí en derrotada crisis todos los martes a las 8 menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio pepola el de derrotada crisis el creador nos enseñará cómo este mundo cómo empezó él cómo trabajar la web cómo empezar a ganar dinero y muchísimas cositas más o aconsejó lo veáis después por último nos dejará una ronda de preguntas para preguntar lo que decimos sobre la web sobre sus páginas etcétera etcétera las dudas que tengamos así que si no sabéis a qué hora en vuestro país pero pone bajo del vídeo en comentario nos ayudaré con muchísimo gusto como he dicho el vídeo de hoy vamos con un nuevo pago recibido por derrotada crisis esta vez de mudes y ha sido de 318 euros como por aquí después de haber estado acumulando durante bastante tiempo ya hemos decidido solicitar un nuevo retiro 318 euros que nos han enviado nuestra cuenta bancaria aquellos usuarios que se encuentran fuera de españa van a poder retirar mediante bitcoin con el nodero un hall le podemos pinchar aquí vamos a pinchar y nos llevará a la guía de bitcoin podemos echarle un vistazo y aquí nos explica todo sobre bitcoin para que no tengáis ninguna duda para que sepáis cómo funciona etcétera etcétera para que para que no tengáis ninguna duda sobre ésta sobre el bitcoin el mod es un para aportar válido para todo el mundo me da igual de donde seáis que podéis trabajar en esta página no tenéis excusas y podéis entrar debajo del vídeo voy a dar el link del post para que podáis echarle echarle un vistazo pinchar y es solo un vistazo a esto a al pago de mudes sin ningún problema pero no sepáis una vez que le deis y quiere entrar en el post o simplemente nos vamos aquí a derrotar a crisis que ya estaréis nos vamos aquí a ver anuncios y nos vamos a mover pinchamos nos iremos al post y nos explicarán poder completamente el post aquí lo bueno que tiene que tiene más de 300 tareas diarias que podemos realizar y podemos ganar muchísimo más dinero actualmente modé es una de las mejores páginas en su estilo con la que ganar dinero manera gratuita por eso aquí en derrotar crisis ha puesto en el tercer lugar en el apartado de ver anuncio primero está en ebooks después click sense y después mudet está subiendo escala para que lo sepáis entonces como por aquí es una de las mejores páginas en su estilo con la que ganar dinero manera gratuita me gustaría que todos vosotros que también la estáis trabajando utilices el me gusta o el me añada de facebook porque en función de vuestra opinión le añadiremos o no al ranking de las mejores páginas de ganar dinero por internet podemos pinchar aquí y nos llevará al ranking que está actualizado de las 10 mejores páginas de todas formas de un vídeo y os enseñaré las 10 mejores páginas actualizadas que en este momento está en derrotar crisis esas páginas pueden subir o bajar dependiendo de lo que vayan haciendo entonces aquí es aquí como para que ahí os dejo el último pago recibido de mudes y acordaros de votar en facebook para que lo sepáis de 318 euros pago vamos darle para abajo de moverlo aquí ha sido exactamente 318 con 16 euros el 24 de agosto del 2017 para que no tengas ninguna duda 318 con 16 euros acumulados aquí importe nominal han sido en total fiarse y no está nada mal y para registrar o en mudet reirá siempre a través de derrotas crisis para retirar siempre a través de la persona costra es muy importante esto es una gran familia nos ayudamos entre todos pinchamos aquí o pinchamos el banner y nos llevará a mudet para que lo sepáis entonces este es el vídeo que yo quería enseñaros el pago de mudet que ha recibido derrotas a crisis y como veis poco a poco iremos subiendo a mi canal de trabajar desde casa todos los pagos de derrotas a crisis los pagos personales subiremos también las páginas que vamos trabajando subiremos también noticias que van sucediendo que también haré un vídeo de algunas noticias que han ido saliendo de alguna de las páginas tanto buenas como malas poco a poco iremos subiendo cosas también estoy reestructurando un poquito mi blog para que también es un vistazo y también deje algún comentario en el blog bueno he dicho esto si tenéis alguna de me lo ponéis debajo del vídeo un comentario como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber conocer los vídeos y el poder de hacer esto que está para arriba nos cuesta nada más y un favor un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en adiós